Ahora, si ustedes lo prefirieran, tienen también el derecho de ausentarse de la sala. En ese caso, si ustedes optaron por ausentarse de la sala, el juicio, de todos modos, se continuaría desarrollando sin la presencia de ustedes y ustedes quedarían representados por su defensor. ¿Está comprendido todo esto? ¿Sí? ¿Para los dos? ¿Existen cuestiones preliminares por la Fiscalía, doctor Sáenz? No para la Fiscalía, señor Presidente. ¿El doctor Benítez Fernández? ¿Para el tribunal fiscal? ¿Para la defensa de estas cuestiones preliminares? No.